Personal de la Universidad Nacional de El Salvador Multidisciplinaria de Occidente realizaron hoy un recorrido por el terreno en Sonsacate, departamento de Sonsonate donde se construirá la sede del Alma Mater. El rector de la multidisciplinaria de la UES con sede en Santa Ana, Raúl Azcúnaga, fue acompañado por el alcalde de Sonsacate, Héctor Orellana, para verificar las condiciones del terreno de Dos Manzanas donde se construirá la universidad y que podría estar lista para el 2020. El rector explicó que las primeras dos carreras serán abiertas a partir del 2019, pero mientras está completada la construcción de las instalaciones, los estudiantes recibirán las clases en el Instituto Nacional de Sonsacate. Con imágenes y reportes de Marcos Salguero, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.